Música Hola que tal amigos suscriptores aquí de Youtube Sean bienvenidos a un nuevo video Donde les voy a hablar sobre la aplicación que se llama Paper Que es de los creadores de Facebook Ya esta aplicación no se si ustedes la conozcan Ya que es una manera muy diferente de ver nuestro perfil de Facebook Porque las historias que nuestros amigos publican O ya sea las páginas donde le hemos dado like Las publicaciones son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados Ya que como ven en el video que les estoy mostrando Las noticias se muestran debajo en unos pequeños rectángulos Que lo podremos mover desde izquierda a derecha Para ir viendo las noticias y estados de nuestros amigos También podremos agrandarlas al igual que podremos acceder a accesos directos Que compartan las páginas Y podremos dar like Y otra forma muy diferente de ver nuestras fotos O fotos que publica ya cada quien en su perfil Haciendo un pequeño movimiento del iPhone Podremos ver todo lo que es la foto Ya sea como una foto panorámica Ya con esto quería mostrarles esta pequeña aplicación Y por último les recuerdo que Esta aplicación solamente está disponible en la tienda de Estados Unidos Tendrán que crearse una cuenta en Estados Unidos Porque en la tienda aquí de México Pues no está disponible Y solamente es su portada desde iOS 7 Es muy buena aplicación Y te recomiendo descargarla para que la pruebes Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!